Entre las herramientas que contamos para poder hacer un retaquete fotográfico tenemos lo que es el clone stamp y lo que es la curita. Vamos a empezar con el clone stamp. Ahora bien, esta herramienta funciona tal cual el video que estás viendo a continuación, este chiquitito que automáticamente me da el programa porque lo tengo así definido para poder darte esta explicación. Lo que hace es una duplicación. ¿Cómo funciona? Primero, el primer paso es que tienes que ir a la parte superior y escoger el tamaño del pincel. Dependiendo de tus necesidades y qué es lo que tú quieres duplicar o clonar. En mi caso, yo he decidido copiar lo que sería esta grulla y quiero que aparezca en este espacio de aquí abajo a la derecha inferior donde estoy moviendo el mouse, que probablemente se pierda con la textura del follaje de las plantas. Ahora bien, vengo cerca de la grulla, presiono Option o Alt, si tengo en dado caso PC, doy un clic, luego me voy al área en donde yo quiero que esta grulla se replique. Ahora bien, veo y directamente donde está la grulla hay una cruz. Esa cruz me está indicando qué es lo que estoy yo copiando. Como puedes ver, la cruz se va moviendo alrededor del cuello, por lo tanto es lo que yo estoy duplicando. La cruz es la señal de qué es la referencia básica que tú tienes. Voy a hacer otro ejemplo para que te quede más claro. Estas flores que tengo aquí a la izquierda, quiero duplicarlas aquí a la derecha. Alt, clic para tomar referencia. Alt u Option, ¿sale? Y listo. La cruz nuevamente se va moviendo y me está indicando qué es lo que está duplicando. ¿Vale? Ahora, donde tengo la herramienta del clon, tengo también algo que se llama Pattern o Patron. ¿Este cómo funciona? En lugar de duplicarme una área que yo haya seleccionado, me pone una textura. Yo tengo estas opciones ya abiertas porque yo uso seguido Photoshop. Si en dado caso tú quieres verlas abiertas, tienes que venirte en este espacio y escoger Import Patterns. Y ya con base a eso vas a tener todas estas opciones. Tienes desde agua, pasto, árboles. Voy a escoger ahorita la opción de margaritas, ¿vale? Ahora, me voy a alejar. ¿Dónde quisiera yo que las margaritas estén o aparezcan? Bueno, pues he decidido que estén en este espacio. Lo que hace es básicamente colocarme una textura ya establecida por el programa. Estas son margaritas moraditas, ¿vale? Dependiendo de dónde yo del clic, esta textura va a aparecer. Y dependiendo obviamente de mi pincel, es el tamaño con el que se va a ir estando. Este se va a estar colocando. No que las flores vayan a ser más grandes, ¿vale? Es más, voy a escoger ahora, tal vez esta, que es como una hiedra. Y la voy a poner en esta zona donde está el árbol. ¿Sale? Entonces, ¿qué hemos aprendido ahorita del Clone Stamp? Si nosotros tenemos el Clone Stamp, tenemos que tomar la referencia presionando Option. Si nosotros tenemos el Pattern, me va a escoger un color con base a las opciones que tengo acá, una textura de relleno. Bueno, esta imagen la encuentras abajo de este video. Ahora, la herramienta de la curita, que es la que está justo arriba de ella, tiene varias funciones. Vamos a empezar con lo que sería el Spot Healing. Este videíto te está diciendo ahí básicamente cómo funciona en forma rápida. El Shortcut o el acceso inmediato es presionando la tecla J. Ahora, ¿cómo funciona? El primer paso es que tú debes de seleccionar qué es lo que quieres corregir. Yo he visto esta área que tengo acá y la quiero corregir. ¿Cómo lo haré entonces? Me voy a acercar para que tú lo puedas ver mejor. Voy a ajustar el tamaño del Healing Brush y veo que 5 píxeles es justo el tamaño de esto. Con el mouse sostenido vengo y listo. ¿Vale? Otra vez mouse sostenido, mouse sostenido, mouse sostenido, mouse sostenido. El tamaño que tengo es 5 píxeles y el Harden lo tengo en cero porque es piel, no es algo duro. Si fuera un objeto, pues tal vez le pondría hardness o dureza en 100. ¿Sale? Ahora, si yo dejo el mouse sostenido, voy a encontrar que tengo el Healing Brush. ¿El Healing Brush para qué? Me sirve. Se parece mucho a lo que sería el Clone. ¿Por qué? Porque lo que hace es tomarme referencia y pintarla con base a una zona que yo le dé un clic previo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues Option, tomo de referencia el cabello y voy pintando. Ahora, si el tamaño es muy pequeñito, puede que me queden unas zonas como blanquecinas. Voy a hacerlo un poquitito más grande. Tal vez exagere. Voy a poner Alt porque quiero que esta textura del cabello se vaya ajustando a la zona que está acá. Ahora bien, no sé si logras ver que se quedan como unas líneas. Esto no clona ni duplica, sino que toma de referencia un color y lo fusiona. ¿Dónde funcionaría mejor? Te voy a enseñar. Voy a bajar esto y le voy a bajar la dureza porque creo que la dureza está muy fuerte y me voy a venir a esta zona que está acá. El cabello y la piel están juntas aquí, por lo tanto están bien juntas acá. Cuando yo le doy clic, se fusiona mejor y es mucho más real. ¿Sale? ¿Cuándo utilizar Clone Healing o cuándo utilizar la curita? Depende de ti y de la experiencia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí un ejemplo. Me voy a poner acá a borrar este espacio. Si te das cuenta, va quedando como una sombra no se ve tan natural. Entonces aquí tal vez me conviene Clone dependiendo el resultado. Ahora bien, me voy a venir aquí con el mismo Healing Brush y voy a poner de referencia los tonos que están aquí al lado del cuello. Y mira, puede que se vea mejor. Claro, esta fotografía está dañada, pero sirve para poder ejemplificarte cómo utilizar las herramientas. Cuando estés retocando la fotografía, considera ciertas zonas. Aquí, por ejemplo, en lugar de utilizar el Clone o el Healing Brush, te conviene más hacer un fondo de gradiente. En otro video aprenderemos cómo hacer el fondo de gradiente, pero quería nada más cómo adelantarte, cómo podríamos retocar una fotografía y cómo utilizar las herramientas de Clone y la de la curita. Espero te sirva. Nos vemos pronto. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!